...buenos días a todos, anoche nos llevamos una gran alegría... ...con el mantenimiento del Ceuta, mantener una categoría en un momento... ...una temporada en la que parecía que era un sueño irrealizable, se consiguió... ...y hoy iniciamos una jornada que va a ser decisiva para el futuro... ...de la ciudad, me atrevería a decir que durante las próximas décadas... ...en estos próximos cuatro años, hoy se eligen los representantes de la Asamblea... ...pero en estos próximos cuatro años ha quedado puesto de manifiesto... ...que Ceuta se va a enfrentar a unos retos y también a unas oportunidades... ...que como decía van a ser determinantes para el futuro de nuestra ciudad... ...durante décadas, vivimos en democracia y por tanto los ciudadanos... ...a través del voto libre y ajustado a las reglas que marca el juego democrático... ...tienen su palabra, yo espero que los ceutíes participen hoy de manera masiva... ...y estoy convencido de que elegirán lo mejor para Ceuta... ...yo deseo que Ceuta salga reforzada a partir del día de hoy... ...y espero también que la jornada transcurra con total normalidad... ...según mis informaciones, en estos momentos los colegios se han constituido sin incidencias... ...e insisto, esperemos que todo transcurra con normalidad... ...muchas gracias a ustedes por todo... ...muchas gracias por el trabajo realizado a lo largo de toda esta campaña electoral... ...muchas gracias por servir de eco de nuestras propuestas y de nuestros planteamientos... ...y también por la paciencia. ¿Cómo va a pasar el día? Pues el día lo voy a pasar nervioso como procede... ...pero en casa y luego ya pues acudiendo también a la sede del partido... ...a primera hora de la tarde para esperar ya que vengan los primeros resultados de las mesas... ...y en cualquier caso en contacto permanente tanto con la secretaria general... ...como con el director de campaña y con todo el equipo... ...para cualquier incidencia que pueda ocurrir que esperemos no se produzca.